Como ven, vamos a poner este toallero de papel para instalarlo, esta es la parte Aquí están dos brackets, se le hace dos hoyos, le puse dos taquetes para poner el primero Ok, y aquí se instala el que sostiene el toallero de papel Como ven, estoy usando el taladro, usando el taladro, me puse uno, más o menos, le puse al otro para que lo sostenga, ahí está, está apretado de un lado, ahora lo que se va a hacer es poner el toallero en el lugar donde debe de ir, el papel, el de papel ok, como ven aquí lo voy a injertar, ahí lo estoy poniendo Bueno, tienen que usar las dos manos, verdad, pero estoy usando una mano Este, pues aquí lo estamos apretando de un lado Esto es una L, chiquita, para apretarlo Ya está una parte Ahora, lo que hago es, no uso, no uso mucho la, lo que es este Así va a quedar, ok, así va a quedar el papel Esto es, pues aquí va a quedar el papel Esto es, pues aquí va a история el papel Lo que hago es Esto es, pues aquí va a pasar listo Ajustar la matemontce, pues aquí va a ir Cambiente en papel